los sobrevivientes en este en este live y primer podcast gracias por estar con nosotros en el primer podcast de los sobrevivientes dos mil veintidós señoras señores tenemos un programa en esta nueva en esta nueva faceta que lo vamos a estar manejando pues ya mucho más como decirlo más dinámico queremos ser más concisos y más divertidos así que vamos rápidamente a saludar a mi compañera señora jazmín jazmín fajardo cómo estás mi querida jazz súper contenta de verlos en vivo y a todo color mi querido leo del arte cómo estás mi querido maro ponce muy buenas noches qué gusto qué gusto estar de nuevo con ustedes ya se les extrañaba gracias por estar con nosotros mi querido leo del arte y la teníamos que no estaba con nosotros qué gusto verla por acá cómo estás mi querido lito oye bien y gracias por el tema de todo el apoyo que nos nos ha brindado jazz no le voy a agradecer pero bueno ya estamos iniciando año estamos aquí precisamente con este nuevo formato de podcast lo cual le damos la bienvenida a toda la que voy a a meter a una y que estamos escuchando a través de spotify que eso es algo nuevo para nosotros oye estamos en spotify estamos en google y estamos también en la plataforma se me fue el nombre cómo se llama ya es tú que si eres chica iphone estamos en la plataforma de apple una plataforma de apple apple music apple music entonces estamos en estas tres plataformas y la verdad es que estamos como en otras cuatro más pero la verdad es que no no recuerdo los nombres ya ya tendré aquí bien tener el dictado pero estamos en las principales no si ahí estamos en todas oye entonces eso quiere decir que la gente que no se conectó que no tenga tiempo de vernos nos puede escuchar mientras está lavando mientras ven el coche este mientras le está cambiando el pañal al niño o lo que usted guste y mande verdad exactamente en el podcast de los sobrevivientes de una radio de acción se encuentran los sobrevivientes de una radio entonces vamos a estar poniendo por aquí en el facebook y por todas las redes que tenemos vamos a estar integrando todas las redes sociales pero así búsquenos los sobrevivientes de una radio y igual mi querido jazz mi querido leo a la gente que nos está escuchando en el podcast al revés búsquenos por si nos quieren ver por si quieren ver todos los programas que tenemos dos años haciendo programas o más mi querido leo que nos busquen así en facebook en facebook estamos como una radio fácil facebook.com diagonal una radio y tenemos pues bueno tenemos entrevistas con famosos tenemos este temas muy interesantes que tienen que ver con muchísimas cosas pero qué les parece bohemia las bohemias las famosas bohemiadas no pero qué les parece entramos en onda mi querido leo mi querida jazz con el tema de hoy oye mi querido relaciones de antes contra las relaciones de ahora cómo es la verdad es que ese tema fue elegido por todos los que estamos aquí en este podcast y en este vídeo y fue algo a mí a mí se ocurrió pero eso ya vamos a ir entrando como en detalle algo que les voy a preguntar yo a ustedes que sería como una pregunta de la cual me gustaría iniciar este primer programa o del año sería preguntarles a ustedes ustedes cómo 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 visualizan mejor dicho ustedes cómo conocen las relaciones de antes cómo saben que eran las relaciones de antes porque por ejemplo dicen que las relaciones de antes eran duraderas no y esto porque trajimos el tema de este tema porque viene el lunes 14 de febrero y viene el día del amor y la amistad entonces muchos hay no que el amor y la amistad pero creo que esto se ha ido evolucionando y ya ha ido cambiando entonces las relaciones de antes ustedes cómo las veían por ejemplo desde sus papás cómo eran las relaciones de ustedes cómo eran y ahorita yo les cómo es la perspectiva de las relaciones de ahora de ustedes y cómo yo las veo yo quería que ya los iba a descontar de los tiempos de hoy a ver ya primero las damas tan caballeros mis compañeros híjole mira te puedo decir que creo que las relaciones si han evolucionado en algunas cosas para bien en otras cosas para no tanto sin embargo yo siempre he sido muy partidaria partidaria de la tecnología y entonces me parece que la tecnología le ha dado un saborcito muy especial a las relaciones hay antes a ver desde una amistad yo me acuerdo que yo tenía amigos por carta no entonces me escribía de a francia tú estados unidos sobre todo y mandaba estas cartas y entonces tardaba como como tres meses en recibir la carta de mi amiga y era una emoción o luego hacíamos intercambio de postales navideñas con todos los amigos del mundo cada quien como que iba poniendo sus amigos y sus postales y pero bueno pues ya sabes la postal que iba llegando por ahí de abril más o menos del año del año siguiente entonces todo esto pues hay una parte de expectativa bien bonita no solamente las amorosas yo creo que sí la sabía y ahora hay una inmediata es fabulosa en la que pues yo le pongo llamar whatsapp y no importa si está en parís no importa si está en eeuu o en áfrica que mientras tengan whatsapp ahí te voy a poder ver te voy a poder ver lo que estás haciendo y voy a poder convivir contigo bueno esas son esas son esas son las amistades no pero relaciones de amor relaciones amorosas mira a mí se me ocurre de amor si a mí se me ocurre de entrada mi creo leo ya me acuerdo yo por ejemplo tengo un amigo bueno tengo varios amigos allá en central de abasto les mandamos a los dos pero tengo uno específico que no es de mi edad es un señor ya mayor pues mucho más mayor que yo pero platicaba de las relaciones de antes no de las relaciones en el interior de la república que era muy sui generis porque el novio tenía que ir a pedirle permiso a los papás no y los chaperones oiga y entonces le vengo a pedir permiso porque fíjense que me interesa su hija y el papá ya sabes pues como que le interesa mi hija para qué huevo no así casi casi sí 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 y bueno este amigo en particular así como lo vemos en las películas de pedro infante y las películas del cine de oro mexicano en serio así era antes mucho 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 antes yo no sé cómo eran pero te estoy hablando a lo mejor de la época de nuestros papás en la época a lo mejor de nuestros abuelos que así se así se manejaba esto y tenías que pedir permiso para poder andar con la novia versus el día de hoy como decía leo pues de entrada pues es más ya ni novios son no yo tengo entendido que muchos muchos chavos son así de repente pues ya están en en el beso en en la tocación y y el típico oye y qué somos no entonces de entrada ahí está un ejemplo como lo ven ustedes no así la verdad es que yo van a entrar en este tema si mi ya se fue como el tema de la mitad que es muy válido y también de las relaciones también o sea antes no hay como muchas cartitas no antes cómo se enamoraba y ahora cómo se enamora ahora o sea por ejemplo antes cómo se enamoraba la persona es algo muy interesante para mí antes era más difícil exacto y conquistaba no o sea te costaba trabajo ir llegar con la pareja a hablarle y nos ahora ha cambiado o sea yo lo veo y digo tal vez cuesta un poco menos de trabajo pero si a las relaciones son un poco más abiertas ahora hay antes si había amor ahora ya no hay amor hay más comprensión o hay más mente abierta antes era como a fuerzas tienes que tener una familia y debes de casarte y debes ser esto es algo muy complicado pero en realidad creo que las relaciones de antes de los papás si cambió mucho a la de ahora bueno que me dices de las relaciones de amor de entre personas de un mismo sexo no existe bueno existían existían pero aguas era tabú no claro claro no y ahora es es otra 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 dimensión en donde todas estas formas de amar no importa el sexo que tengas son bien válidas y son cada vez más abiertas y más aceptadas por la sociedad no no sé si si súper aceptadas pero sí por lo menos mucho más mucho más reconocidas platicadas habladas no es libertad no ahora yo así lo veo no creo que sí sí pero fíjate que aquí hay algo importante me quedó el hito una gran diferencia entre libertad y libertinaje ah bueno sí sí porque bueno yo estoy de acuerdo que igual va evolucionando la libertad de expresión ya sabes la famosa inclusión todo esto y estamos de acuerdo y qué bueno y qué bueno que se acepte y qué bueno que que aprendamos esta generación mía que estoy yo más a la chapado la antigua en la que en la que como dice yasmín no se permitía eso o sea dos personas del mismo sexo era tabú aquí en méxico no pasa no por lo pronto no pasaba digo a eso me refiero no lo queríamos ver no lo quería ver la sociedad no este eso libertinaje también es otra cosa no sé mucha gente va a opinar en este en este live y en este podcast en donde digan por ejemplo que me dices del poliamor que está de moda no y que para mucha gente será libertinaje y para mucha gente será oye pues es que si también se vale y es normal estamos hablando de que antes supuestamente era la monogamia tú tú decías los matrimonios de antes duraban sabes por qué duraban mi criolito porque estabas obligado primero por tu familia por tus papás no las mamás los papás de que no el matrimonio y cómo iba ese verso ya es el matrimonio en la mortaja del cielo baja matrimonio mortaja del cielo baja entonces era así como que ya te tocó ese hombre mi hijita y te aguantas con ese hombre y pasara lo que pasara en el matrimonio te tienes que aguantar y no te puedes divorciar porque si te divorciabas estaba mal visto si por la sociedad claro por la sociedad entonces pues ya no te iban y fíjate ya no te iban a respetar tus amigos tus amigas los hombres te iban a faltar respeto porque es una mujer divorciada imagínate nada más si todo lo que no se ha contado las mujeres en esa época no exacto pero es que los hombres por supuesto todo iba más porque las mujeres no como que si se divorcian es por la mujer porque aunque no cumplen o sea todo iba como y ahora yo creo que ya está como también esa parte de nada bueno que también compa la regó no es que ahora ya hay más derechos para las mujeres es que ahora ya también las mujeres ya hay un poco más de piedad que falta muchísimo pero bueno este tema entonces el amor si cambió o no cambió o sea si cambió el amor hoy el amor si siendo el mismo yo creo que el amor el amor también el concepto como tal de amor evolucionó en el aspecto de yo creo que ahora se entiende mejor el concepto no si quieres empezamos por ahí cuál es el concepto de amor punto de vista pues es cuando dos personas se quieren se respetan se atraen independientemente de la química no porque si hablamos el amor general pues tienes amor a tu a tus padres a tus hijos a algún muy buen amigo no sé pero si hablamos el amor de pareja pues yo creo yo sí considero que todo empieza el famoso enamoramiento tiene que ser químico en mi punto de vista debe de haber una química esa química que que se llama el enamoramiento estúpido que que inclusive dicen los científicos que que bueno que no dura más de tres meses hasta tres años porque si no nos volveríamos locos no el cerebro el cerebro se quema literalmente no entonces este como tal ese tipo de amor yo creo que se ha evolucionado en el aspecto de que de que lo vemos como decirte hablo hablo ahora de los jóvenes que yo lo veo no como que menos menos comprometido en el aspecto de que bueno primero vamos a conocernos vamos a estar seguro vamos a ver si nos amamos es más si nos amamos vamos a vivir juntos pero no nos vamos a casar antes eso igual era de cómo que no te vas a casar cómo puede ser que una una niña bien cómo puede ser que una hija de familia se vaya a vivir con un cabrón no pero eso es eso es más o menos comprometido porque a mí me parece también bastante entiendo la libertad que puede dar para mí me parece hermoso que digas a ver en vez de en vez de hacer un divorcio unas cosas que que a lo mejor muchos pasaron como como es mi casa o sea que padre poder intentarlo que padre tener el compromiso de decir este no tenemos que tener ningún papelito claro y me comprometo a estar contigo porque te quiero porque por eso estás de acuerdo estás de acuerdo que evolucionó en ese aspecto es lo que yo digo evolucionó no es menos comprometidos a no 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 me refiero me refiero que no estás comprometido con la sociedad con un papel a mí también se me hace tonto el que cásate y tiene el papel ahí este y y a ver qué pasa no y entonces estás más amarrado se me hace que ahora es es más más libre en el aspecto de que bueno si nos amamos lo hacemos estamos apostando porque finalmente está apostando los chavos que ahora se van a vivir ya sabes en pareja y y la casa y etcétera finalmente están apostando nada más a lo mejor no tan comprometido comprometido y perdón en el aspecto de tener un papel de por medio yo creo que la 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 sociedad los papás la familia y está más abierta que bueno ya tronó el hijo tronó la hija pues qué bueno que no ahora sí dice no qué bueno que no estaban casados qué bueno que no había hijos qué bueno que no había hijos porque ya no lastiman tanto a terceros no entonces los mismos chavos como que traen la onda inclusive era de que mejor vamos a probar es más ni siquiera vamos a tener hijos porque cómo está el mundo no tú qué opinan no 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 es que es que hasta eso ya cambió en esa mentalidad de esa forma de pensar anteriormente muchos decían es que voy a tener mis hijos que voy a tener voy a tener me voy a casar me voy a enamoré voy a tener mis hijos y voy a tener una familia y ya cumplían con el tema de la familia y con el tema de la sociedad y con el tema de lo que querías pero la verdad es que no sabes si en realidad tú querías eso cuántos matrimonios después de muchos años se enteraban que el esposo era gay o que la mamá claro y decías de verdad y por qué te casaste y por qué hiciste eso por qué porque me lo pedí a mi familia por qué porque la sociedad era o sea era un tema que de verdad sí espantaba después de 30 años de casado ahora resulta que te vas a juntar con tu pareja hombre o mujer que bueno finalmente en este tema te voy a decir hablando y generalizando yo creo que el amor no cambia o sea sea hombre hombre yo creo que el amor sigue siendo el mismo el respeto que se den las parejas sigue siendo el mismo en lo que se brinden entre ellos sigue siendo lo mismo no ya los pleitos siguen siendo los mismos no porque a mí me ha tocado ver parejas gays que que se pelean es lo mismo o sea finalmente el amor yo creo que es esa parte importante en donde se conoce en donde empieza desde el punto uno o desde el punto a de que se conocen se gustaron se vieron hasta el enamoramiento que es cuando se culmina con un ya sea un matrimonio o cuando se junta ahora como bien lo mencionaba mi querido maro o mi querida ya en la actualidad el juntarse con tu pareja te va a ayudar mucho a evitar problemas posteriores como cuáles el que no tienes hijos si te separas no pasa nada anteriormente tú no podías hacer eso porque la niña o el niño de casa bien se era mal visto ahora yo no tengo hijos yo no sé si lo permitiría yo tal vez en la actualidad si ustedes tienen hijos ustedes si lo permitirían por ejemplo no sé mar o tiene a sus hijos y a sus hijas tú te permitirías oye me voy a ir a vivir con mi pareja un año o ya oye mamá me voy a ir lo permitiría o sea usted diría no no pasa nada o no lo permitiría por supuesto que sí por supuesto que sí sí digo es que estamos pensando a mí creo que no me van a pedir permiso el día que lo quieran hacer lo van a hacer a mí tampoco no creo que a mí tampoco me van a pedir permiso no oye o sea antes si no pedías permiso automotiva todo era los papás no era era el amigo luego iba ya no son amigos ahora es su pretendiente no ahora ya no es su pretendiente ahora es el novio y después cuando llegabas un poquito más allá pues ya no es el novio es el prometido la prometida no este y después ya del novio entonces y ahora es la esposa el esposo no y así iban y ahora los chavos dice dice por aquí uno de los comentarios dicen ahora traigo onda no sabes si la traigo o sea no hay una definición de mi novio mi novia antes de llegar al al novios y todos son amigobios este traigo onda sí oye de entrada el amigobios ya si nos están viendo los chavos se van a dar cuenta de tu edad no digas amigobios no porque el crush es cuando alguien te gusta y no te pela por eso pero no 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 al principio te pueden pelar marito según las definiciones pero de atrás así de wow el impacto no o sea ese es un oye ellas oye este pero ese sí me doy oye tú traes algunas definiciones no pero antes de las definiciones si vamos rápido con los saludos claro que sí maro con mucho gusto fíjate que están conectándose de cuba desde barcelona desde sonora como siempre tenemos aquí a mucha gente que nos está saludando eh pili garcía feliz este dice uff que buena eh buenas noches que felicidad verles eh verlos con salud y bien un placer a carmen marreras por ahí también estaba por ahí eh o que para verlos juntos saludos querida jazmín querido leo señor maro saludos y un gran abrazo ania analízame bonita bonita noche hermosos los tres a guille garcía nos está saludando muy buenas noches a todos eh justamente desde cuba está en mirta pío buenas noches que gusto verles saludos gracias justamente pili garcía estaba comentando a la que nos comentaba que ahora se dicen tengo onda con con alguien y y bueno guille que siempre ha defendido muchísimo los tiempos de antaño dice que el amor y las relaciones del tiempo del tiempo de nuestros abuelos eran mucho más bonitas como las serenatas cuando los padres iban a pedir la mano de la mujer así se enamoraban oye ahí está la respuesta que hacía leo cómo se enamoraba antes así con cartitas con serenatas esperando a que la mujer pues fuera a lo mejor no sé dando vueltas como locas en el parque no en la lameda oye sí en los kioscos no también hay muchos hay muchos pueblitos en donde existe el kiosco sí 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 no te tocó leo en algún alguna parte en el interior de la república no fíjate que no me han contado que se dan algunos en algunos casos por ejemplo guadalajana que hay algunos mejor dicho en jalisco hay algunos donde este sí y también michoacán o sea también y quiero ir para ver si es cierto no dicen que las mujeres traen un pañuelo si el hombre le da la rosa y lo acepta por por este si le acepta la rosa al caballero ella le da el pañuelo y ya conoce no nada más que dicen que en jalisco no sé no sé guadalajara es mucho mariachi no lo sé yo no tengo idea tiene fama tiene fama y por ejemplo en michoacán me dijeron apenas que si hay mucha pasa por mucha mucha soltera no que porque hay mucho que emigra para los estadounidenses a mucha mucho oye pero es igual en zacatecas es igual mucha gente sí mucha gente que emigra al norte por supuesto para buscar trabajo no recuerdo ahorita el nombre del pueblo pero hay un pueblo completo en donde solamente hay prácticamente mujeres el 99 por ciento son mujeres y muchas pues ya ni siquiera saben de la pareja porque no saben si cruzó no cruzó murió qué le pasó sí que entonces oye hablando de esto y que nos están saludando saludamos para la gente muchas gracias por saludos este ustedes que nos cuenten ellos en en los países donde ellos radican cómo es que siguen estas tradiciones de enamoramiento siguen siendo como se corteja como un ser cortejador creo que ya ni se dice cortejar mi que hayas ahora 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 cómo le llegas a como ligas no como ligas como ligas creo que quién se dice ligar de verdad han cambiado tanto los conceptos pero bueno algo que sí he visto es que por ejemplo muchas veces no sé qué tan triste deseado pero a veces como que cortan todo ese tema se llegan a conocer hay noches locas porque ahí no hay amor ahí hay noches locas hay aventuras de invasión y hay fuego no no sé si les ha tocado platicanos dónde hace todo tipo de cosas y luego hay estos que preguntan el nombre es una de las cosas que luego dicen pero bueno si pasa y cierras en una noche loca como diría lupita dalesio no una noche loca una noche de copas y con la neta y entonces también son relaciones que son fugaces que dan para todo pero yo la verdad es que ahorita en el tema que estamos que es del amor si me gustaría saber cómo es que se corteja como bien lo menciona mi que hay en diferentes países no o sea cómo es porque me decía un primo en chile durante mucho tiempo creo que vivió ya como cuatro años dice que ya todavía si tienes que pedir permiso para salir con la persona con tu con la chava que te gusta o sea no puedes llegar e invitarla a ella es como que yo la invito al cine no espera oye pero seguramente aquí en méxico en muchas partes del interior de la república en no sé en poblados muy pequeños todavía no a lo mejor en ciudades grandes no sé monterrey ciudad de méxico guadalajara este san luís puebla yo creo que no pero en pueblos todavía si no la verdad no sé yo sí sí pues hay mucho machismo todavía ahorita me puse a pensar imagínense qué hubiera pasado si esta pandemia que tenemos hoy en día en dos mil veintidós pues dos mil veinte ya los años llevamos hubiera pasado en tiempos de los abuelos no yo creo que todo el mundo se vuelve loco no hubo una una muy fuerte igual hace cien años del mundo mundial yo te estoy hablando de tiempo de nosotros hace cien años pues nuestros abuelos probablemente no no estaban o no estaban en épocas de corte bueno sí a lo mejor sí pero eran muy chiquitos eran muy bebitos no qué edad qué edad podrían tener tus abuelitos ya bueno los de nosotros sí no pero mi abuela tiene ocho bebés hace cien años cinco años mi abuela y ella de cinco de ochenta y cinco ochenta y seis y yo tiene luego habla de hechos históricos que para mí son históricos muy antiguos pero ella estaba así cuando estaba no sé tal presidente no sí o sea sí gracias a que nos tocó vivir la pandemia en este en este año déjame decirte que por ahí tengo un dato en donde veintidós por ciento de una población encuestada de gente que está en internet ha iniciado veintidós punto siete por ciento ha iniciado una relación sentimental con alguien a través de las redes sociales no el veintidós por ciento de las de las personas que tienen ahorita aquí en méxico el día de hoy una relación algún tipo de relación inició en pandemia inició en pandemia y inició gracias a conocer a alguien a través de alguna red social sí como tú le quieras llamar eso es lo que te decía es más fácil conocer gente hoy por ende es más fácil tener más relaciones no ligar pues hay relaciones que han sido exitosas por decirlo así sí claro en estas aplicaciones que hay de buscar de pareja y demás sí sí o sea yo tengo dos amigos que se casaron de estas aplicaciones conocido bueno ustedes conocen no ya me conoce también todos conocemos y qué padre que lo hacen pero también que se avienta no porque yo no sé a mí luego se me llega a dar un poquito de no sé un poco de pues no no me da tanta confianza salir con alguien que no conozco en persona no pero puedes hablar pero a ver mi quiero leo si empiezas a conocer a la persona empiezas a como como es esto a cortejarla si empiezan a conocer y poniendo el ejemplo que decía yasmín hace rato de la pandemia pues tuvimos trescientos sesenta y cinco días o mejor dicho seis seiscientos setecientos treinta días por los dos años que llevamos setecientos treinta días que estuvimos muchos de ellos mi quiero leo sin trabajar al cien acostados o sentados o como lo quieras llamar en tu cama en tu cuarto y con el celular nada más sí sí claro por supuesto y te llegas a conocer con una persona y yo creo que te puedes llegar a enamorar con esa persona y puede llegar sí se puede dar que oye vamos a vernos cuando cuando sea el semáforo verde o cuando cuando sí no cuando lo permita y por qué no si puede funcionar claro estaba pensando en la canción de cuando se acaba el COVID hay una canción muy divertida muy divertida es que por ejemplo ese tipo de cosas o ese tipo de relación sí puede ser exitosas otras no porque bueno ya se conocen en persona y es completamente diferente pero pues sí se llega a dar y creo que esa es otra parte de la evolución del amor no ya ahora es más digital no sé amor o de pareja o igual amor de pareja oye te acuerdas te acuerdas cuando tuvimos aquí a un cineasta que platicaba precisamente de la historia de esta película que estuvo también con nosotros Tato Alexander una de las protagonistas que hablaba de una infidelidad precisamente de alguien que se conoce por medio de por medios electrónicos y que desean que inclusive cuando tú teniendo una alguna relación llegas a conocer a alguien ese alguien se convierte como en un en una prótesis amorosa no porque te ayuda a sobrellevar la mala relación que pudieses tener lo platicamos aquí muchas veces en estos programas de cuánta gente no tuvo unas broncas brutales ahora en la pandemia no hablemos también de eso porque a cuánta gente no le tocó vivir con el enemigo ahora en la pandemia y siguen viviendo muchos con el enemigo no y no solamente hablo no solamente hablo de llevarte mal porque a lo mejor te medio llevabas y te tocó en cerrarte y ahora te llevas peor pero estoy hablando ya inclusive de asesinatos de violencia de intrafamiliar que vemos muchos casos no claro por supuesto pero en estos casos como bien lo mencionabas es el tratar con otras personas vía internet pues aparece un nuevo significado para el sexo y es el sexting o sea hay un incremento oigan si quieren saber como cuánto creció hay también unos datos súper interesantes cincuenta y cuatro punto cincuenta y dos punto cuatro de los internautas mexicanos practican justamente el sexting que es justamente el intercambio de mensajes con con otras acciones sexuales o fotografía o vídeos por ejemplo de este mensaje que tiene todo quienes mandan fotografías o vídeos son el cuarenta y dos punto seis de los internautas mexicanos de ese cincuenta y dos el cuarenta y dos pues es muy alto la mitad la mitad mandan fotos o vídeos no estamos hablando estamos hablando mi querida jazz de el noventa y dos por ciento de ese cincuenta y dos el cuarenta y dos estamos hablando del noventa y dos por ciento bueno del noventa por ciento sí del cincuenta y dos por ciento de las personas que hacen sexting que tienen sexo por por redes el cuarenta y dos manda fotos y vídeos es el noventa por ciento o sea somos cachondos pero bueno el chiste es que son un chorro y que a la gente si le gusta aquello de mandarse mensajitos este mensajitos y vídeos no y sabes cuáles son las plataformas por la que la gente lo hace más comúnmente exactamente maro y después por por instagram ok bueno y después le sigue el messenger de facebook y después este telegram esas son las cuatro plataformas donde más comúnmente la gente una vez que ya se conocen vía tinder vía de alguna aplicación algún juego algún ahora la gente hace se reitea o hace dates por videojuegos oye cómo son dates una cita se juntan a a a jugar un videojuego cualquiera oye pero fíjate esa es una y la otra también también es importante es como también ha evolucionado hasta las páginas de los sugar baby eso también es otro punto pero es relaciones de personas 18 años tal vez mayor de edad en méxico con personas de 40 y no son tan grandes no la neta pero hay 60 años no entonces pero hombre etcétera ahora si es ahí es nuevamente contrato o sea la chica o el chico necesitan una necesidad económica si hay alguien que los puede cubrir esa necesidad llegan a algo consensuado y se llegaban es lo que te va a decir ahí no es amor ahí no es amor no es amor porque finalmente pues hay un intercambio dinero por por un pseudo amor entonces no es amor estás de acuerdo pues no pero 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 estoy buscando una una sugar mommy oye deportida una sugar granny no ahora no necesariamente todo esto que que pasa con el sexy ni todo eso pues es como transparente porque la realidad es que también el 31 por ciento de los internautas mexicanos eh dicen que que ocultan su relación ya sabes que en facebook se puede decir este eh yasmín fajardo está casada divorciada viuda soltera eh simplemente no comunican si si tienen pareja si no la tienen y todo prefieren omitir esa información entonces bueno de los riesgos de de entablar relaciones amorosas vía redes sociales y eso pues también hay una parte en la que probablemente este eh pues la otra persona tiene está en una relación mientras también está contigo no ahora no solamente el riesgo me quiero hallar me quiero leer de una relación sino riesgo de que estás igual chateando quién sabe con como decía leo a lo mejor una persona de 60 años a lo mejor una persona del mismo sexo y tú eres heterosexual y la otra persona se está pasando 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 por mujer y y no lo sabes no sé muchas cosas ¿no? y también cuántos peligros no hay un clarito o hasta estás chateando con con la esposa del del con el que le estás poniendo el cuerno no entonces entonces igual es mucho claro claro oye o estás hoy o estás chateando con la esposa o con tu novia que se está haciendo pasar por otra para ver qué onda contigo ¿no? si se ha llegado a dar si hay unos videitos muy divertidos oye y de toda esta gente justamente el 10% dice que la verdad la verdad si ha sido infiel si le ha sido infiel a su pareja justamente usando aplicaciones o de o redes sociales a ver ahí va otra cosa infidelidad es se considera infidelidad hacer sexting por ejemplo ¿ustedes qué piensan? yo creo que depende de la toxicidad de tu pareja ¿no? también porque puede decir oye ¿cómo me estás tratando al respeto? yo estoy aquí yo soy tu pareja ¿por qué no me pido yo te puedo dar aquí? o sea ¿por qué necesitas un video? ¿por qué necesitas la foto de alguien más? ¿no? si me tienes a mí o ya no me pido traigo o ya no te gusto ya no te exito en las noches dime qué pasa ¿no? ¿qué es lo que necesitas? son cosas así que dicen ahí sí dices bueno a ver ya no te entendí mi que olio si tu pareja es tóxica este es infidelidad y si tu pareja es tóxica no es infidelidad o sea si si tu pareja es tóxica y te llega un mensaje de quien sea te va a hacer de a todos pero ya cuando son precisamente fotografías y videos yo siento que ahí sí ya entra como una falta no sé de de respeto tal vez esté en la pareja o lo sentiría así y obviamente tiene todo el derecho de preguntarte ¿por qué no? no o sea oye ¿por qué? ¿por qué? mira yo yo lo que creo es que en este en este gran mundo en esta viña del señor todo se vale en cuanto a relaciones de pareja siempre y cuando y no caes en infidelidad siempre y cuando esté acordado hablado o aceptado por tu pareja ¿no? o sea por la otra persona ¿no? este entonces bueno oye es que yo hablo bueno pero ahí estás hablando de una relación abierta exacto no necesariamente de una relación abierta porque pues puede puede no pasar de más que de te mando una fotita cachondona no o puede o puede pasar de que si tú tienes a los tuyos y yo tengo a los míos y es en común acuerdo como tú dices es una relación abierta pero ok es cuando es platicado y hablado me parece me parece que ahí no caes en la infidelidad cuando hay pues se me olvidó decirte porque me convirtió no sé si tú lo hagas pero pues yo mientras tanto por si las dudas si lo hago pues ahí me parece que hay una falta de de pues de pues de comunicación y de confianza y de y de lealtad y de lealtad hacia la otra persona infidelidad me no sé o sea así se le llama ¿no? punto sí oye no traes algún no traes algún dato ya en alguna ocasión eh con Leo hicimos un programa precisamente de Tinder y todo esto y hablaba no recuerdo el porcentaje me quedó Leo pero hablaba de que las mujeres mexicanas un gran porcentaje de mujeres casadas estaban buscando pareja y llegaban a tener una pareja afuera pues una infidelidad y hablaba inclusive de de cuál era el municipio de de del estado de México ¿recuerdas que? era Catepec era Catepec en donde la donde el mayor número de mujeres infieles de México se encuentra en este municipio ¿no traes algún dato así? no fíjate que no eh sin embargo sabiendo todas las cosas que están aquí lo que sí te puedo decir mi querido Marito es que eh finalmente eh el treinta y dos por ciento de los internautas esconde o elimina las fotitos que se mandan los mensajitos así que hay chondones sexosos que que se envía con otra gente pues para evitar que los cachen y también hay un grupo pues bien abusado de 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 gente que siempre eh se la pasa al pendiente de de las plataformas de los del celular del iPad eh y de la tablet ¿no? eh para para ver si es que les están siendo infieles o no ese es un cuarenta y un cuarenta y un cuarenta y nueve por ciento casi un cincuenta por ciento o sea ese cuarenta y nueve por ciento le checa el aparato a la pareja el dispositivo móvil tecnológico el dispositivo móvil tecnológico es más o sea neta yo siento que es más porque de verdad aunque te digan que no revisan siempre está la cosquillita de que te van a revisar el celular ¿no? creo que las personas de revisar o pedirte revisar el celular cuando tú se lo entregas sin ningún problema o cuando no tienen ni contraseña ¿no? es cuando pierden el interés de revisar tus dispositivos móviles pero cuando tienes contraseña con guía digital iris reconocimiento facial reconocimiento de iris ¿no? oye y doble doble chequeo de ADN con una gota de sangre y con y con una frase una frase especial de este yo soy yo soy el más sí 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 ¿en ruso? exactamente el más ruso ¿el más ruso? no la frase en ruso digo ah bueno si también en ruso pero bueno ahí sí ya aumenta cuando tú llenas el teléfono sin mayor problema de verdad evítense problemas si te pide el celular y no tiene nada que deber ahí está pero también pidan el celular a la pareja a ver si se los entrega igual intercambio oye sí pero no es del mismo momento no es del mismo día no porque puede ir preparada la pareja ya lisa ya no trae nada ahí ya los estamos abiertos claro no 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 está bien revisa el mío y random no sé dentro de dos cuatro cinco días a ver ahora me toca a mí sin avisar presta presta para la orquesta ya no claro es que sí oye oye han visto estos videos que son muy donde la mujer encuentra el pantalón bueno encuentra dentro del pantalón un billete de 500 y el tipo se estaba yendo y le dice oye amor es tuyo un papel de color azul que trae la foto de una mujer es obviamente no no sé quién está en el billete de 500 y le dice no no es mío es más esta trae un número no no es mío seguro que no es tuyo no bueno y así que ahí lo pueden aplicar también claro oye chicos que creen que que hablamos como periquitos y que nos encanta estar juntos sí ya ya el tiempo el tiempo ya voló y voló y voló ya se nos fue el tiempo oye rápidamente algún otro comentario que tengamos si no ya nos vamos ¿no? sí ya nos vamos pues nada me parece que el amor es maravilloso aquí en China el de antes el de después me parece que hay que cuidarnos este cuidar a los otros y que vive el amor ¿no? qué bonito que la pase muy bonito solos acompañados con amigos con familia pero bueno finalmente el amor tiene muchas facetas entonces hay que disfrutarlo no solamente un día no solamente el próximo lunes sino en todos los momentos y el principal amor y el primero es para nosotros muy bien sí bueno claro sí tiene que haber para uno mismo mi querido Lito este cuando quieres aprovechar el momento para declararle tu amor a alguna alguna chica alguna fan alguien alguien no sé de Catepec o de Nueva York o de Veracruz ¿de Veracruz? es que has andado mucho en Veracruz últimamente fíjate que en Veracruz no es por nada pero he visto muchas este Veracruzanas muchas carochas no casualmente en Veracruz no muchas Veracruz y Veracruzano pero la verdad es que la gente de Veracruz es muy calidad es muy amable y te trata todo a dar saludos a la gente de Veracruz de hecho apenas estaba en Twitter y estaba checando unos mensajes que nos hacían llegar hace cuando empezamos la radio de una amiga que nos estudia de Veracruz entonces nos decían ay saludos de Veracruz saludos de Veracruz y ella también ah sí 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 la recuerdo ah no recuerdo cómo se llama pero bueno no sé Alicia 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 no me acuerdo cómo se llama pero bueno ella era una y pues bueno bonita la gente de Veracruz que por ahí voy a subir vamos a estar subiendo también quiero mencionar a toda la gente que va a escuchar este podcast que nos está viendo aquí vamos a empezar a cambiar el formato no se saquen de onda vamos a evolucionar aquí en una radio vamos a tratar de hacer un cambio para ustedes trabajar para ustedes porque finalmente creo que ya es hora de cambiar ¿no? y vamos a estar subiendo videítos ya vieron en esta semana iniciamos con personas que han colaborado con nosotros y que la verdad son pequeños videos que de verdad son muy interesantes no sé a mí me gustó el de Ani a mí yo lo vi super padre yo nunca supe que tienes que honrar tu cumpleaños yo lo festejo porque lo festejo y lo festejo y creo que lo honré por mucho tiempo hasta 4, 5, 6 días eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa pero bueno ya vamos a evolucionar no se lo pierdan los que escuchan Spotify escuchen nuestro podcast métanse a la página de Facebook nuestras redes sociales y si nos encuentran como en Radio MX en Instagram en Facebook en Twitter y ahí nos van a poder seguir Facebook una radio y el resto si está como en Radio MX Twitter TikTok YouTube etcétera pero Facebook está como una radio nada más métanse y ahí tenemos los programas desde hace como dice Leo dos años o más que hacemos con mucho gusto y si bienvenida a esta nueva plataforma esta nueva manera mi querido Leo Jazz de hacer programas nos estamos tratando de adecuar como dice mi querido Leo a los chavos a ustedes precisamente haciendo videos cortos pero como bien dice Leo con gente no solamente que ha participado con nosotros sino que es gente muy profesional tuvimos a Beth Márquez el día de ayer que es psicóloga tiene maestrías y da talleres y da pláticas y pues no es una persona random no es una persona muy preparada mañana está con nosotros Alma que jala muchísima gente que tiene sus videos y que hace conexiones ahí espirituales y angelicales y con seres fallecidos y ya mencionaste Ani y Maricarmen Maricarmen que también muy interesante toda la numerología y todo lo que maneja y en fin de semana por supuesto ahí vamos a estar subiendo de repente Leo de repente Jazz de repente un servidor y de repente gente así como que random va a estar bastante interesante mientras tanto antes de despedirnos ¿quién gana el domingo el Super Bowl mi querido Leo? los Rams eso chingado Jazz los Rams por supuesto así saben de fútbol hay que haber competencia oye oye no Yasmín le va a los a los Cowboys nada más que ahorita pues ya sí ya dije me voy a solidarizar con la causa de Marito ¿quién va a ganar? pues los Rams por supuesto oye me da ganas de comprarme una Jersey de los Rams favorita la verdad está padre está padre así es pero oye chicos y también les falta decir por favor aquellos que nos escuchan nos oigan nos ven nos escuchen y nos ven envíenos sus comentarios de qué temas les gustaría que habláramos sus sugerencias estamos muy atentos siempre a las redes y escuchar lo que les gusta y lo que les interesa bueno vámonos que ahora sí ya nos pasamos señoras y señores los sobrevivientes de una radio bendiciones a todos Jazz Leo ay nos vemos feliz 14 de febrero para todos un saludo y un abrazo bye adiós saludos los quiero bye